Buenas noches este es el video del equipo TES donde vamos a explicar sobre la practica con el SSR, bueno aqui se elaboro un diagrama sobre nuestro circuito con el SSR obviamente este es una bateria de 9 voltios con sana energia positiva, pasa por la resistencia 220 y llega al anoro, pero durante este camino se topa con otra resistencia del unchinodom, llega un switch, se activa el switch y este al momento activa el gate o tambien llama una comporta esta es una de las terminales del SSR, SSR tiene tres terminales anoro, catoro y una compuerta, la compuerta si se activa la deja fluir el paso de la corriente negativa como ahorita, sale una energia negativa, llega el catoro, se activa la compuerta y pasa por el anoro para llegar al catoro del net y asi que prenda, bueno aqui es otro sobre como el SSR, el gate o tambien llamado la compuerta, el anoro por donde va a salir y el catoro por donde va a entrar la energia, bueno estos son los materiales, una protoboard, una bateria de 9 voltios, un conector de bateria, un ccb, una resistencia de 1 kg, otro de 220, un net, y varios pedazos de lames que vamos a utilizar en esta lo primero que vamos a hacer, va a ser conectar nuestras resistencias, 9000 y 920, ya que estan conectadas, podemos conectarlas, recuerden, la terminal mas larga es el positivo y la mas corta es el negativo, se conecte el positivo, ya lo tenemos conectado, ahora, conectamos nuestro SSR, recuerden tambien, este es el frente, esto es detras, siempre se debe poner asi cuando podemos armar un circuito, este es el que conectara a la compuerta, el que activara, conectamos uno al que llega directo al catoro, otro por donde entra la energia negativa, y otro por el anodo, ya que lo hicimos, vamos a conectar otro, para que es la energia negativa tambien, y cuando se conecta la bateria, nos desconectamos, rojo positivo, negro negativo, eso hay que tenerlo en cuenta, cuando se conecta la bateria 9 voltios, debe funcionar, y ahi esta, prende, otra observacion, es que tenemos que quitar, la conexion que va desde el positivo de un kino, hasta el gate, y debe seguir prendido el net, y si lo quitamos, y si sigue prendido el net, bueno eso es todo y gracias por todo su atención ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!